Mabel, un hombre de aproximadamente 30 años, es la nueva víctima de la inseguridad aquí en la zona de San Martín de Porras. Estamos a la altura de la cuadra 3 de la avenida Tomás Valle, frente al centro comercial Plaza Norte. Al interior de este local de nombre La Choza del Encanto, se habría registrado una gresca entre algunos clientes. Este local funciona las 24 horas del día y luego tres personas habrían salido aparentemente armadas de este local. Una de ellas era la víctima que yace ahora aquí al lado de la pista y le habrían disparado varias veces. Aquí pueden ver en la puerta del local aproximadamente tres casquillos de bala y de este otro lado donde yo me encuentro, Jairo, para acá por favor, también hay más casquillos que se encuentran en el piso. Ya llegó también hasta este punto el San Martín de Porras, el personal de la sede policial norte, así también como general de la división territorial en Lima. Todos ellos están al pendiente sobre lo que ha ocurrido aquí porque también se ha registrado una persona que ha resultado herida en el pecho. Nos indican, se trata de Edwin Torres Vega. Y la víctima, ya tenemos el nombre, por cierto, es David Bañez Cruz, de aproximadamente 30 años. Repetimos lo que habría ocurrido al interior de La Choza del Encanto. Habría sido una riña entre clientes del local y posteriormente habría terminado aquí, en los exteriores de ese centro nocturno. Diana, ¿y en el lugar habrían cámaras de seguridad que nos puedan dar alguna luz de exactamente qué fue lo que pasó? Mira, lo que nos ha comentado el general Vegaso, quien está ahora en la puerta del local, es que alrededor sí hay cámaras de seguridad. Indican que cerca de este hotel que tienen acá, que se llama Bella Bella, habrían cámaras de seguridad que probablemente han registrado paso a paso este incidente. Vamos a conversar con el general Vegaso porque nos autorizó conversar. ¿Que podemos conversar con él? ¿Nos ha autorizado? Ok, listo. Además, hemos conversado previamente con él, no se ve autorizado, pero no vamos a interrumpir las tareas policiales tampoco. General, buenos días. ¿Me permite unos minutos, por favor? Ahí viene, ahí viene. A ver si nos puede dar información sobre este caso. Sí, general, usted debe tener más información precisa sobre ese tema. ¿Qué es lo que habría ocurrido, por favor? Sí, más o menos a las 7 de la mañana ha habido el fallecimiento de una persona por impacto de bala. Hay 6 casquillos en el lugar de los hechos. Han estado al interior de la choza del Encanto en esta discoteca. O sea, usted está viendo que acá hay pura discoteca que funciona inclusive dentro de viviendas. Y esta discoteca, según los regentes, ha estado trabajando toda la noche, han habido personas al interior. Tres jóvenes que viven, al parecer, en barrios altos. Han hecho deportes ayer en San Martín de Porres, en Caquetá. Y después han venido a libar licor a este lugar. Han estado toda la noche, toda la amanecida. Y más o menos a las 7 de la mañana que salían, entre 6 y media y 7 de la mañana, hay una persona que ha ingresado al interior del local. Había ingresado varias veces antes y les ha disparado. ¿Hay una persona intervenida? ¿Me comentaba usted previamente? Tenemos un fallecido que hasta el momento establece el nombre de David Báñez Cruz, que lo estamos verificando, que es el que se encuentra acá a la vista. El herido es Edwin Torres Vega, de 28 años, que tiene herido en la pierna. Hasta ahí ha sido conducido al hospital. Pero había una tercera persona que se estaba retirando del lugar y ha sido intervenido por la policía, que resulta como José Torres Vega, que es hermano del herido. Estaba armado, ¿eh? No, no se le ha encontrado arma, no se ha encontrado el arma homicida hasta el momento. ¿Lo mencionamos? Pero tenemos ya las cámaras de videovigilancia. Esta casa tiene dos cámaras y tiene varias cámaras al interior. O sea que fácilmente vamos a identificar. Estamos esperando que llegue la gente que está a cargo de las cámaras para nosotros poder tener mayores elementos. Vamos a hacer unas consultas de estudio. Pamela y Mabel le van a hacer esas preguntas. No, en realidad está claro que están continuando con las investigaciones de una manera preliminar y estamos seguros que en las próximas horas podrán tener más información al respecto. Nosotros vamos a estar pendientes. Diana, muchísimas gracias por el informe. Son las ocho.